Vamos a hacer contacto con Rodrigo Jiménez, el titular del Sistema Mexiquense de Medios de Públicos y bueno, pues atentos con tu comentario porque siempre nos dejas con una reflexión y un grato sabor de boca. Muchas gracias Joel, te saludo con mucho gusto a ti y a ti otro auditorio. Hoy les voy a aplicar sobre un tema que a mí me parece muy interesante. En los últimos meses hemos escuchado que existe una crisis logística global. Nos han dicho que en estas fechas decembrinas va a ser tal vez complicado que encontremos suficiencia en los productos que nos gusta consumir o en aquellos incluso que queremos regalar. Si usted ya tiene pensado este diciembre qué quiere hacer de cena o también para año nuevo, incluso que regalarle a la familia, a los hijos, a los amigos, hemos escuchado que tal vez haya desabasto de los productos básicos. Hay que entender por qué se está diciendo esto en el mundo. Quiero aclarar que no es un tema únicamente de México, sino de todo el planeta. El presidente Biden de los Estados Unidos hace poco tiempo mencionó el tema y el presidente López Obrador también se acaba de referir al respecto. Fíjese que en el año 2020, con la gran cerrazón que sufrimos de muchas fábricas que o cerraron completamente u otras o cerraron parcialmente, muchos productos mostraron escasez. Y fíjese también usted que el 80% del comercio mundial se mueve por mares a través de estos buques cargueros. Estos buques tuvieron que cancelar muchas de sus rutas porque no había suficiencia en el abasto de muchos productos que habían cerrado por la pandemia. Entonces eso sucedió y se encarecieron hasta en mil por ciento. Escuche esto, en mil por ciento las rutas comerciales para transportar los bienes por los mares del mundo. Eso ha provocado el día de hoy que los puertos en el planeta estén saturados y hoy en vez de llegar el buque como lo tenía programado y bajar esos grandes contenedores que luego vemos en nuestras carreteras, en los trailers, tienen que esperar a veces días o semanas en bajar la mercancía. Esto pues lo que ha generado es que los productos tardan muchísimo más tiempo en llegar a la naquel del supermercado o la tienda de autoservicio, pero también que cuesten mucho más, porque a mayor tiempo de traslado, mayor costo y eso hace que las cosas nos cuesten más. Es importante estar muy claros de lo que está sucediendo en el mundo. La pandemia está repercutiendo aún en el comercio mundial y los presidentes del mundo se han pronunciado al respecto. Hace apenas unos días el presidente de nuestro país, el mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, decía que él va a solucionar este tema y garantiza que el ministro se llama o se deja de llamar Andrés Manuel López Obrador. Eso es una buena noticia porque quiere decir que está consciente de la problemática mundial y además comprometido a que las cosas sucedan. Por lo pronto yo le invito a usted a que reflexione que este no es un problema únicamente de México, sino del mundo, y que más allá de lo que quiera consumir o regalar esta Navidad, aprovechemos para pensar en lo que realmente importa, que es que hoy seguimos aquí con otros seres queridos. Este es mi comentario, querido Juan. Sí, sin lugar a dudas, eso es lo más importante, que estamos con la gente que queremos, y aquí a lo mejor dos asuntos. Esto nos da pauta a consumir lo que aquí mismo en el país se produce, y vamos a olvidar el bacalao noruego a lo mejor para estas fiestas. Sin duda, vamos a consumir nacional y local, y también vamos a ser creativos como nuestras mamás siempre han sido para sacar adelante lo que queremos en estas fechas de sembrero. Muchas gracias, Rodrigo Jiménez, por tu comentario. Gracias, Joel. Buen provecho. Muy bien, buenas tardes. Pues ahí está. Interesante, sin lugar a dudas, este comentario, como siempre. Gracias. 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 Gracias.